bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado a ver si en todos los vehículos que disponen de turbo al arrancar prender el motor debe moverse el actuador del turbo la varilla del actuador del turbo esta sería la varilla del actuador mirar ahora vamos a arrancar el motor veis como la varilla se mueve se desplaza vale a ver en este caso es un actuador del turbo neumático vale el vacío generado en la bomba de vacío al arrancar el motor vence la resistencia del muelle que lleva interno y de ese y de ese modo desplaza la varilla vale esto lo hace el motor para que desde el momento en que arrancáis el motor se aprovechen al máximo los gases de escape vale ya sea en este que es de geometría variable o en los de geometría fija vale en los únicos que no vais a ver este movimiento va a ser en los que no lleven electroválvula los que utilizan la presión del aire en la caracola de admisión vale esos no vais a ver este movimiento en esos casos es la propia presión vale en la caracola la que controla la apertura y cierre de la válvula de descarga o washgate vale en los otros vehículos también que en vez de llevar este actuador de del turbo neumático lleven un actuador del turbo electrónico vale en esos también vais a ver el movimiento de la varilla como digo para aprovechar el motor desde el principio los gases de escape vale bueno pues espero que este vídeo cortito os haya aclarado alguna duda y si es así no olvidéis darle un like y suscribiros al canal